Platícanos un poco más de qué es Somos Estación Almoloya y tu página, Irving Rudo. Bueno, vamos a empezar por la más famosa, que es la de Somos Estación Almoloya. Fíjate que esta página, en lo particular, tiene algo muy peculiar, porque esta página se inició, no sé si te acuerdas, para el equipo de fútbol de Estación Almoloya FC, Los Llamados Verdes. Entonces, la página se creó en el 2017, y a lo que se dedicaba era prácticamente a publicar contenido solamente del equipo de fútbol, resultados, programación de partidos, el minuto a minuto, se hicieron, en algunas ocasiones se grabó, se transmitió en vivo algunos partidos, y un contenido humorístico que era como memes, no sé si recuerda, si recuerda a la gente. Entonces, así fue como empezó esta página. Duramos como dos años, más o menos, con el nombre de Estación Almoloya FC. Tu servidor fue quien inició, y prácticamente esos dos años que duró la página con el nombre del equipo de fútbol, pues yo me encargué, ¿no?, de todo ese contenido. Entonces, ¿qué pasó después? Tú fuiste parte de ese equipo, se vino la debacle, desapareció, y la idea era de que, por ejemplo, al desaparecer el equipo de Los Verdes se crea el de San Francisco, ¿no? La idea era seguir con el contenido de fútbol y ofrecerle a la nueva directiva, por así decirle, al nuevo equipo, pues la página, ¿no? Cambiarlo a San Francisco y seguir con el contenido de fútbol, pero ahora al nuevo equipo. Gracias a Dios, y te lo digo con sinceridad, esta, la directiva de San Francisco no nos buscó, o sea, no me buscó para que la página diera ese giro. Entonces, ¿qué hicimos? Pues no queríamos, no queríamos abandonar, ¿no?, la página, porque ya teníamos algunos seguidores, este, el contenido que se subía, pues, pues era del agrado, ¿no?, de las personas que seguían en ese momento la página, y lo que hicimos fue darle un giro, ¿no?, completo, y prácticamente surgió la idea de que ahora la página se utilizara para, para dar a conocer al pueblo, ¿no?, para dar a conocer a Estación Almoloya, y que se publicara contenido humorístico, informativo, cultural, de todo tipo. Entonces, nace Somos Estación Almoloya, nace apenas, creo que fue en el 2019, me parece, este, y bueno, o sea, creo yo que ha sido un éxito porque ha sido mucho el impacto en la zona de esta página, y yo creo que se debe también a que el contenido es original y es también transparente, ¿no? Eso es todo. Eso es todo. Entonces, digamos que al final del